Más de mil uniformados en toda la región del Magdalena Medio brindaron seguridad a la jornada electoral el día de hoy, todo enmarcado dentro del plan democracia que adelanta la Policía Nacional. Estamos garantizando los comicios electorales en todo el territorio nacional y en especial a lo que me corresponde a nuestra jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, dar un parte de tranquilidad al inicio de estos comicios electorales. Al momento contamos el Departamento de Magdalena Medio, completa 174 puestos de votación, los cuales reportaron sin novedad especial el inicio, afortunadamente, ahorita a las 8 de la mañana. La región del Magdalena Medio no reportó ningún caso de alteración al orden público durante esta jornada con la democracia. Tenemos un puesto de mando unificado en la base del departamento, precisamente aquí en el comando del departamento. También hay puestos de mando unificados locales en las bases de distrito también para atender cualquier problemática que llegue a suceder en caso de algo y poderla atender objetivamente. Decirle a la comunidad que esté tranquila, que está aquí su Policía Nacional y está aquí su Ejército Nacional garantizando estos comicios electorales y los invitamos a que vengan y voten en el Magdalena Medio. Los puestos de control por parte de la Policía Nacional continuarán para de esta manera seguir salvaguardando la seguridad de los barranqueños y la región del Magdalena Medio. Gracias.